¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Pasión Futbolera? Bienvenidos porque tenemos hoy el análisis previo a esta edición tan importante del clásico. ¿Cómo estás Mario? Muy bien Toño, pues la verdad que cuando se habla de un clásico hay que ver en qué momento llegan los dos equipos y a ver si las ausencias o lo que vienen desarrollando de fútbol en las últimas jornadas lo pueden hacer valer el día del clásico, pero para esto tenemos a nuestro invitado especialista que es el que nos va a dar la posible explicación. A ver, te escuchamos. Bueno, buenas noches primero que nada. Últimamente el clásico este no me importa. A mí el importante es el nacional Chivas América. Los dos equipos llegan bien o mal, pero el bueno y el importante es el clásico Chivas América. A ver qué tal nos va en este clásico que en verdad sí importa. Pues yo francamente creo que con esta explicación Toño me quedé en las mismas. No es ni remotamente lo que pudiera pasar, pero bueno. ¿Cada quién? Nadie convence en la primera a todo mundo. Ni hablar. Esto es Pasión Futbolera, seguimos hablando previo al clásico. Continúe.